Cualquier estudio sobre cómo leer la Biblia, primero debe analizar las razones de por qué es importante leer la Biblia. Primera de Timoteo 3 y 16 dice que la Biblia es inspirada por Dios, lo que significa que son las palabras de Dios para nosotros. La Biblia es confiable e inerrante. A diferencia de otros libros sagrados, la Biblia nos brinda numerosas formas de verificar su exactitud a través de las numerosas profecías, hechos científicos y detalles históricos que contiene. La Biblia también es relevante para nuestras vidas hoy. Responde a las grandes preguntas de la vida, ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo encontrar significado? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué el mundo está lleno de maldad? La Biblia también nos da una vara de medir para identificar falsa enseñanza y error. La Biblia no es simplemente un libro para leer, estamos llamados a estudiarlo y permitir que influya en nuestras vidas. Sigue siendo obediente a la palabra, y no meramente siendo oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien escucha la palabra pero no la obedece, es como un hombre que se mira a sí mismo en un espejo y se estudia a sí mismo cuidadosamente, y luego se marcha y olvida de inmediato cómo es. Pero aquel que mira la ley perfecta de la libertad y permanece comprometido con ella, demostrando así que no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de lo que exige la ley, será bendecido en lo que hace. Santiago 1, 22 a 25. Hay algunos pasos básicos para aprender a leer la Biblia. Es un libro único. Ora y pide al Espíritu Santo que te ayude a comprender. Juan 16 y 13 dice, Sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, pero Él hablará todo lo que oiga y te declarará las cosas que están por venir. Lee el contexto del versículo. El contexto, los versículos que rodean el versículo que estás estudiando, es muy importante. En él, encontrará a quién se escribe el versículo, por qué se escribió, quién lo escribió y el tema que el autor estaba tratando. Comprender las diferencias culturales. Dependiendo de la sección que estés leyendo, la Biblia fue escrita entre 3400 y 1900 años atrás. Intenta eliminar tus lentes del siglo XX y recuerda la cultura de ese momento. Reconoce el tipo de literatura que estás estudiando. Hay partes de la Biblia que contienen historia, leyes, canciones, profecías, letras, poesía, etc. Si lees poesía de la misma manera que lees la historia, te confundirás. Descubre la aplicación. ¿Cómo se aplican los versículos que estudias a tu vida diaria? ¿Qué aprendiste sobre Dios o Jesús? ¿Qué preguntas planteó? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Por dónde debería comenzar? Una pregunta común que recibimos de aquellos que recién están aprendiendo a leer la Biblia es, ¿dónde debería empezar a leer? Como dije antes, la Biblia es un libro único. No se lee sin problemas de principio o afín sin un conocimiento básico de su mensaje. En cambio, es una colección de libros que fueron escritos por varios autores. Si esta es la primera vez que lee la Biblia, lo alentamos a comenzar en los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, si eliges Mark, encontrarás un libro de ritmo rápido sobre la vida de Jesús y lo que hizo. En Juan, descubrirás lo que dijo Jesús y quién es. Cualquiera de los Evangelios te ayudará a entender la vida y el ministerio de Jesús. Cuando haya terminado con los Evangelios, lea algunas de las Epístolas, Romanos, Efesios, Filipenses. Encontrarás una dirección útil sobre cómo vivir una vida que honre a Dios. Luego, considere leer Génesis, donde aprenderá cómo Dios creó el mundo y el impacto del pecado en el mundo. Algunos estudiantes de la Palabra de Dios prefieren leer de una Biblia cronológica o un plan de lectura anual. Biblia cronológica Algunos nuevos estudiantes de la Biblia se sorprenden de que la Biblia no esté organizada en orden cronológico. Una Biblia cronológica coloca los contenidos en orden cronológico, lo que ayuda al nuevo alumno a comprender el orden de los eventos. Un plan de lectura Varios planes de lectura están disponibles para ayudar a los estudiantes de la Palabra de Dios a completar su lectura en un período determinado. Un plan de un año, un plan de tres años, etc. A menudo, el plan incluye un Salmo y un Proverbio junto con cada día leyendo. Estos planes se pueden descargar de Internet o comprarse como una Biblia de un año en una versión impresa. Plan de lectura de la Biblia Aprenda más ¿Qué piensas? Todos hemos pecado y merecemos el juicio de Dios. Dios, el Padre, envió a su único Hijo para satisfacer ese juicio para aquellos que creen en Él. Jesús, el Creador eterno Hijo de Dios, que vivió una vida sin pecado, nos ama tanto que murió por nuestros pecados, tomando el castigo que merecemos, fue sepultado y resucitó de entre los muertos según la Biblia. Si realmente crees y confías en esto en tu corazón, recibiendo a Jesús solo como tu Salvador, declarando, Jesús es el Señor, serás salvo del juicio y pasarás la eternidad con Dios en el cielo.